Ya, déjame un momento. Áltimo. Bueno, buenas noches. Este ya es uno de nuestros acostumbrados conversatorios técnicos de los días jueves. Ya hace rato que perdí y perdimos la cuenta de cuántos van, pero ha sido una experiencia, siempre lo digo al inicio, ha sido muy bonita, nos ha permitido a nosotros mismos ponernos a leer, a estudiar, a estar seguros de los conceptos de los cuales estamos hablando. Y, pues, ha reforzado lo que sabíamos o creíamos saber de las bicis. Entonces, principalmente soy yo el primer agradecido porque he avanzado muchísimo en las cosas que me gustan, en este tipo de ideas, de conversaciones. Así que, bueno, muchísimas gracias por darme esta oportunidad. Hoy, pues, queríamos tocar un aspecto ligeramente distinto a las e-bikes, normalmente de las e-bikes todos hablan del motor, de la potencia, de la batería, de la capacidad, del peso, etcétera, pero queríamos tocar un punto ligeramente distinto que siento que se ha descuidado un poco y que pudiese explicar ciertas diferencias a la hora de testear o de sentir una e-bike y es en cuanto a los números de las bicicletas que están en el mercado. Y a pesar de que esto ha ido evolucionando y está evolucionando, pues, todavía en algunos casos, o tal vez en la mayoría, hay diferencias en la geometría que pueden responder, entonces, las preguntas de por qué a veces se sienten ligeramente distintas. Entonces, bueno, bienvenidos todos a un conversatorio técnico más de The Good. Y esta noche vamos a conversar sobre los números de las e-bikes y cómo pudiese esto ser correspondiente con su comportamiento. Jesús, un comentario, bueno, aprovechar y saludar también y contar un poco que la idea de ir a estos como factores de la e-bike es un poco para salir de la moda o solo mirar el peso, cuánto dura la batería y esas cosas, porque estamos viendo un desarrollo paralelo a todo eso en términos de geometría, que en estas bicis no es llegar y poner la misma geometría que en las otras bicis, y es más, vemos a marcas que tienen bicicletas completamente distintas, entonces por eso un poco es también acercarnos a eso, porque el que tanto se parezca o diferencia una bici de un lado a otro, pensando una análoga versus una eléctrica, va a depender mucho también de la geometría, no solo de cuánto pese, ni de cómo se vea. Eso creo que es clave, por ejemplo, vemos e-bikes recién este año, la mayoría apareciendo en 29, lo que la otra bici ya viene un poco avanzada, entonces son ciertos puntos que tienen una explicación y que también hay un desarrollo, porque meter el motor, meter la rueda y todo eso, ha sido todo un tema, y el mejor ejemplo es Santa Cruz, que hoy nos presenta una bici que todos creemos que está un poco desactualizada. Exactamente, una cosa que hay que considerar es la dificultad tecnológica y financiera de producir una bicicleta nueva, eso no es solamente colocarle dos ruedas a algo que se parece a la bici del año pasado, hay bastante investigación y sobre todo el desarrollo de los moldes de fibra de carbono y el desarrollo de los tubos, cuando es el caso del aluminio, se lleva tiempo, es una inversión bastante grande, y a veces una bicicleta, desarrollar una bici se lleva tres y cuatro años, aunque uno parezca mentira. Efectivamente Santa Cruz presentó la Hecler este año, una bici que si bien tiene las grandes ventajas de las sensaciones que produce el BPP de Santa Cruz, es una bici 27 y medio, es una bici con un motor que algunos consideran que está obsoleto porque está a punto de salir una nueva versión. Sin embargo, lo que yo particularmente pienso con respecto a las e-bikes es que en el momento que se comienzan a ser populares, todas las marcas salieron corriendo a producir estas bicicletas y resulta que se consiguen con dificultades técnicas importantes y creo que ese apresuramiento ha hecho que esa primera ola de e-bikes que están en el mercado adolezcan de ciertos defectos técnicos desde el punto de vista de geometría y es lo que las hace sentirse tan distintas. Estoy convencido de que eso se va a corregir este o el próximo año. Como tú lo dijiste Tomás, claro, al principio empezaron a sacar solo ruedas 27 y medio o pocas bicis 29 y eso obedecía más que todo a la dificultad de ingeniería en colocar los pivotes y los puntos de anclaje de los shocks en estas bicis. Entonces ya vamos a conversar un poco más sobre eso. Entonces antes de comenzar o continuando, quisiera hacernos la pregunta de qué es una e-bike. Entonces una e-bike que realmente es nuestra bicicleta de todos los días, la que tenemos años conociéndola, pero con las características que por supuesto tiene un motor y una batería y eso nos da una asistencia que está regulada en 25 kilómetros o 32 kilómetros de acuerdo del continente donde esté pensada o donde sea lanzada la bici. Pero hay mucho más que eso. Hay una gran variedad de disponibilidad de motores en este momento y comienza a decantarse básicamente dos tipos de e-bikes. Aquellas o, si me lo permiten, tres. Las e-bikes de bajo peso, las e-bikes que pudiésemos comenzar a llamar convencionales y las power e-bikes que son unas e-bikes que tienen grandes motores, grandes baterías y que tienen un torque descomunal y que pues tendrán su nicho como todo, pero no creo que se terminen haciendo tendencias. En general, esta conversación no es sobre motores de e-bikes y no es sobre baterías de e-bikes porque de hecho ya se habló en algún momento y además no es justamente el tópico que queremos tocar en este momento, pero para nombrarlo rápido y de cierta manera, en general, el torque que un motor de e-bike nos ofrece va entre más o menos 35 a 120 newton metros. Recordemos, para tener cierta posibilidad de comparación, que para apretar un motor, un bottom bracket o un volante, nosotros necesitamos aproximadamente esos 35, 40 newton metros. Y así que imagínense que la fuerza que ustedes aplican cuando aprietan un volante de una bici, multiplicado posiblemente por tres o cuatro veces, o sea, es bastante potencial la que uno de estos motores, que algunos pesan un kilo, 1.1 kilos, 2 kilos, puede generar. Por supuesto, otro componente muy importante y que creo que para todos nosotros sigue siendo novedoso, las e-bikes tienen poco tiempo en el mercado, las e-bikes están evolucionando tan rápidamente que lo que yo diga hoy, mañana puede estar completamente invalidado con dos o tres marcas que saquen cosas completamente distintas. Se vienen renovaciones de motores, efectivamente se calcula que en los próximos tres, cuatro años tal vez el 50% del mercado sea ocupado por e-bikes. Las razones son muchas, no sé si tampoco nos quisiéramos extender mucho en el porqué, porque no es de eso que se trata esto, pero efectivamente las e-bikes tienen un mercado asegurado en el futuro y negarse al cambio es negarse a la evolución que viene y es negarse a lo que próximamente va a estar en los senderos. Creo que aunque no te guste, hay que comenzarlas a ver, van a haber ofertas razonables en cuanto a peso, a prestaciones que les van a ajustar, que le va a acomodar a todos los riders, así que va a haber una e-back para todo el mundo. Las baterías pues tienen toda una historia, es toda una parte bien compleja y bien complicada. En general, la manera de cómo se comercializan estas baterías para darnos una idea de su capacidad y su potencia, son los famosos watts por hora que es capaz de dar y no es más que multiplicar los voltios de la batería con la capacidad de amperios hora que es capaz de ofrecer. O sea, estas baterías de las e-bikes vienen en 12, 24, 48 voltios y son capaces de generar 20 amperios horas, 10 amperios horas y cuando hacemos una multiplicación nos da la cantidad de watts por hora. Alrededor, las e-bikes están en 480, 350 watts por hora y eso, lo que pudiésemos hacer la equivalencia es de qué tamaño es el tanque de combustible de nuestra bicicleta. Entre mayor sea ese número, mayor vamos a tener capacidad de potencia en un mayor tiempo, en una mayor cantidad de tiempo. Ahí, entonces, como ya dije, comienzan a diversificarse las marcas y comienza a haber una especie de división entre las e-bikes, hay bicis que empiezan a pensar o a ofrecer menor asistencia y, por tanto, a ser un motor que consume menos, una menor capacidad de batería. Sin embargo, esta bici o estas bicis permiten, y aquí es donde comienza a verse la diferencia, sensaciones muy similares a las bicis convencionales y la realidad es que no es necesariamente por el peso, es por otro motivo. Pero ya comienzan a salir varias marcas que están ofreciendo bicicletas e-bikes de peso más reducido con menor potencia y menor asistencia, sin embargo, ofrecen la posibilidad de que la conducción se sienta muy similar o lo más similar posible a una bicicleta convencional de la que todos estamos acostumbrados. Y repito, es muy posible que esa razón no sea necesariamente o exclusivamente por el peso. Y nuestras bicis, las bicis convencionales e-bikes actualmente, repito, esto va a cambiar, estoy seguro, en dos o tres años, pero en este momento son e-bikes con una asistencia de aproximadamente 75 newton metro con baterías aproximadamente de unos 500 watts por hora. Y esto es la norma, hay unas que van un poco más, unas que van un poco menos, algunos motores dan un poco más de asistencia y otros menos, pero alrededor de esto está. Y yo quisiera que comenzáramos a ver una gran diferencia en estos motores. Por supuesto, un motor más pequeño va a permitir un acercamiento de los anclajes necesarios para la plataforma de suspensión trasera de nuestra bicicleta lo más cercano posible a una posición convencional. Y, en cambio, las bicicletas, las e-bikes con motores de mayor asistencia, mayor capacidad y, por tanto, más grande, tienen un volumen mayor que va a dificultar técnicamente la colocación, el acercamiento de la rueda al bottom bracket y la colocación de los puntos de anclaje, tanto de la plataforma de suspensión trasera como de los puntos de anclaje de la suspensión trasera. Y esto es una de las razones en las cuales yo estoy convencido de por qué estas bicis se sienten diferentes. Y ya vamos a conversar un poco más sobre eso. Veamos la diferencia entre dos bicicletas de la misma marca. Fíjense, el punto de anclaje del triángulo trasero, lo cerca que está del bottom bracket, aquí no hay más de dos o tres centímetros, y la distancia que está entre este, entre el bottom bracket, y el punto de anclaje de la misma marca, de la Mondraket. Vemos que hay una distancia mayor, y esta rueda, esta llanta, hay una mayor distancia entre el bottom bracket y la propia llanta, que en esta bicicleta analógica se pudo conseguir. Por tanto, la distancia del seat stay o la culaca de la bicicleta es mucho menor en la mayoría de las bicicletas analógicas en comparación con la mayoría de las bicicletas de las e-bikes. Sin embargo, eso está cambiando, ya no es completamente cierto, y ahí es donde uno como comprador tiene que comenzar a conocer los números y comenzar entonces a atasar las bicicletas que están disponibles en el mercado, las e-bikes, para ver cuál te conviene más. Ahí, y estoy convencido de eso, hay muchas marcas, o prácticamente todas las marcas tienen su e-bike en el mercado, sin embargo, creo que muchas de esas son diseños de bicicleta que se apresuraron en lanzar una bicicleta, y las exigencias de cambio de geometría, que la aparición de este motor, de esta pieza grande acá, en un punto tan clave como el bottom bracket, como el motor de la bicicleta, ha hecho que se tuviesen que tomar decisiones desde el punto de vista de ingeniería, que cambiaron entonces el comportamiento de la bici. Creo que una señal clara de este apresuramiento es que hay muchas marcas que han hecho bicicletas Mule, sobre todo para hacer recorrido largo. Exactamente. O sea, no lograrán meter una rueda 29 atrás, y por no quedar fuera y lanzar algo, juegan a tener dos ruedas. Exactamente. Acá ni siquiera vemos la lógica que conversábamos el otro día sobre las bicicletas Mule que están saliendo ahora, las bicicletas análogas, sino que netamente es una respuesta que necesitan estar en el mercado, y por geometría, por peso, y por varias combinaciones, no están pudiendo llegar a ese producto final esperado. Exactamente. Habría que darle una buena revisión a todas las IVAX de los últimos tres años, y ver desde ese punto de vista, yo tengo aquí varias comparaciones, tengo las tres comparaciones principales, que me parecieron más importantes. Un día igual sería interesante tratar, no de excluir, pero dejar un poco de lado Specialized, que sabemos que va mucho más adelantado, pero porque además que hay más mercado que solo Specialized, y hay mucha gente que también la están dando. Yo creo que es bueno mencionarla, pero mirar las otras también nos aterriza un poco a la realidad. Mira, pero para que veas, Specialized con su diseño de subvención tiene los mismos problemas que todas. Una de las razones, y es lo que yo voy a conversar más adelante, de que la Turbo Leo SL se sienta como se siente, es porque el tamaño del motor les permitió un anclaje diferente. Creo que con el diseño actual de la Turbo Leo, no la SL, la Turbo Leo normal, tienen los mismos problemas que tuvieron, o que han tenido, o que están teniendo todas esas bicis de primera generación. Y ya lo vamos a revisar. Quería conversar sobre dos bicis que son numéricamente iguales, es la misma marca, es la misma aplicación, que es el Enduro Super Enduro. Y vemos cómo esta marca se acerca a números similares en las dos bicicletas, pero primero vamos a hablar de la bicicleta convencional análoga. Es una bicicleta que con ver el ángulo de dirección, que tiene un 65 grados, vemos que ya es una bicicleta que entra dentro de la categoría de las más largas, más bajas, y más relajadas, y tenemos un ángulo de dirección bien relajado, con un rake de 44 milímetros, una bicicleta totalmente endurera, sin embargo, Mondrake se caracteriza y probablemente fue uno de los pioneros de esta tendencia, y en talla M el reach es de 470 milímetros, en comparación con la mayoría de las bicicletas ya actualizadas, por ejemplo, una Santa Cruz Megatower, solamente en talla M, en reach, ya tiene 20 milímetros más larga, y eso es mucho, eso es, en la Megatower, es una talla L, y esta es la Super Foxy en talla M, es una bicicleta súper larga, con una, con un front center, o sea, la distancia que hay entre el eje y la rueda delantera y el bottom bracket súper, súper estirado, porque es una bicicleta absolutamente hecha para la estabilidad a alta velocidad, entonces, es una bicicleta que tiene 1.220 milímetros de distancia entre ejes, y si lo comparamos con las otras similares de la misma aplicación, vemos que es una bicicleta que está por lo menos 2 o 3 centímetros más larga, y eso se siente, y una de las cosas que es donde yo me voy a parar más en este conversatorio sobre geometrías de IBEX convencionales, es que la longitud de la vaina trasera, es decir, la distancia entre el bottom bracket y el eje de la rueda trasera es bastante largo, y de hecho, en el caso de la Super Foxy, tú lo puedes regular por un centímetro, entonces, tenemos una bici que tiene una culata, un rear center bastante largo, y cuando pasemos a comprarlo, vamos a ver cómo se compara con la eléctrica, esta es una bicicleta súper estable, pero que seguramente necesita una mayor posición, una posición más atlética para poderla maniobrar bien, porque te exige a ir muy adelante, estas bicis vienen todas con tejo, con potencias de 30 milímetros, es súper corta la potencia en general, para dar esa posición un poco, darle la facilidad de conducción al rider. Cuando comparamos la bicicleta análoga, la Super Foxy, con la Level R de este año, vemos que la longitud de las vainas es prácticamente similar, hay una diferencia de medio centímetro, son 5 milímetros nada más los que tienen. vemos que entonces desde el punto de vista de ingeniería, esta bici eléctrica ha conseguido acercarse numéricamente punto a punto con la bicicleta análoga, tiene el mismo ángulo de dirección, tiene prácticamente la misma longitud de vaina, tiene un reach exactamente igual de 470 en 470 en talla M, y por tanto, estas bicis, las dos, deben sentirse bastante similares, a pesar del peso, sí, eso puede dar una diferencia, pero desde el punto de vista de geometría, son bicicletas que se deben sentir bastante similares, y creo, y por tanto, y es así, que esta ya es una segunda generación de las bicicletas eléctricas de la Mondraker, y ya también, por supuesto, es una generación bastante nueva y bien revisada de esta categoría de Super Enduro. Entonces, vemos que las dos bicicletas son numéricamente idénticas, y por tanto, desde el punto de vista de geometría, deben sentirse de esa manera. Tú, Tomás, que has tenido un poco de experiencia con la Level R y con la Foxy de Mondraker, ¿qué te parece si estos números, si esto se aplicaría a lo que se siente sobre la bici? Antes de comentar eso específicamente, hay algo que es muy curioso en este segmento, es que generalmente se tiende a hacer bicis de muy largo recorrido en el tema de las eléctricas, porque básicamente la subida no es tema, o no es un tema tan importante, entonces, es bien común ver bicis de muy largo recorrido, por ejemplo, un Specialized con un Akinivo, creo que llegó a ser muy, muy popular y no tenían ahí una bici de enduro tan agresiva. En el caso de estas dos bicis que estamos comparando ahora, así lo son. yo tuve la suerte de probar la Level R 2019 y la 2020 donde comparto que la geometría se actualizó y básicamente vendría siendo una segunda generación. Los cambios en geometría específico yo no me los sé, pero las anduve las dos y son muy, muy diferentes. Yo creo que básicamente es porque estos números prácticamente son iguales al de una bici normal. Lo que sí, hay dos detalles de acá. Uno es que el ángulo de tubo de sillín es un grado más erguido por decirlo de alguna forma en la eléctrica y lo otro es que la eléctrica recorre 170 y la análoga recorre 160. Esos son detalles que yo creo que hacen que esta eléctrica se maneje muy, muy bien. Muy, muy bien. Es muy ágil la bici por más larga que sea. Es muy manejable creo que obviamente hoy día si miramos peso que la verdad es no caer solo en eso pero creo que podría ser el único pero porque estéticamente es bonita han mejorado la línea estética la culata también la modificaron la culata antes iba o sea el chainstec iba sobre sobre la cadena una culata como de bici antigua como más motera y hoy ya la tienen como bici prácticamente normal si no es por el motor y el ancho de la batería la bici exactamente igual a la otra como comentas tú pero es una bici bien bien cómoda doble la perfecto y eso netamente es porque tiene una culata de bicicleta normal el ángulo de ataque está perfecto y no la verdad que es muy sorprendido debo reconocer que la del año anterior no me quedó o no la sentí tan cómoda como la de este año se notó mucho esa diferencia y bueno la gracia es que ya está en rueda 29 y eso creo que la eléctrica no es tan común exactamente lo que te quiero decir que hubo un avance desde el punto de vista de ingeniería ellos se movieron y con el tiempo sacaron una primera bicicleta eléctrica para llenar un espacio y ellos mismos hacer sus experimentaciones y con con el pasar del tiempo se dieron cuenta de dónde estaban los detalles y los corrigieron efectivamente como tú dices hay 3.5 3 grados completos de de diferencia del ángulo del tubo del sillín y eso te coloca aquí como rider en una posición al pedalear de subida mucho más adelantada y por tanto debe formar parte de esa diferencia en la sensación eso aunque uno crea que la Ibex da lo mismo como suba se nota se nota mucho o sea mucho como en la Ibex ir pedaleando sobre la rueda detrás con la piscina un poco más antigua no yo siento que una una plataforma de suspensión mala se siente mala en una bici análoga y se siente mala en una bicicleta en una Ibex esa plataforma se te va a hacer sentir que vas pedaleando sobre una bicicleta que no es eficiente de la misma manera como si fuese una bicicleta análoga ahora que eso te permita subir a la misma velocidad o a cierta velocidad es una cosa pero la sensación definitivamente va a ser distinta una de las razones de por qué las suspensiones de las bicicletas más populares es porque esa plataforma de suspensión es eficiente y da una sensación al pedalidad diferente a una bicicleta con una suspensión posiblemente no muy evolucionada o no muy bien trabajada desde el punto de vista de ingeniería entonces pues sí efectivamente creo que una buena plataforma de suspensión tanto en canal agua como en ebay se va a sentir buena o mala de acuerdo al diseño y el motor te va a empujar un poco más rápido hacia arriba pero la sensación no va a ser buena igual en una bicicleta mal diseñada no sé si estás de acuerdo Tomás bueno también también me parece que el motor de una aceleración de la ELR de la otra cambió porque el motor tuvo una evolución y me parece que en este año tiene una transmisión más cómoda cuando se permite más directo que era un objeto que no le gustaba de la anterior sabes tú no sé si te debes acercar un poquito más al micrófono pero no te escuché muy bien pero ¿estás ahí Tomás? Sí, eso era lo que estaba pasando Estoy acá Estoy acá Perfecto Bien, pasemos a otra y aquí Tomé las del año pasado acaba de salir va a estar por salir la MetaPower de este año pero la del año pasado era 27 y así que la estoy comparando con la Clash del año pasado para ser más o menos justo de tamaño de rueda con tamaño de rueda e intención con intención entonces yo lo que quería era que nos fijáramos en esto la longitud de las vainas de esta bicicleta de la Clash del año pasado es de 4'34 43 centímetros que eso es más o menos se parece a donde está casi todo el mundo 4 milímetros 5 milímetros más o menos y vemos que la longitud de las vainas de la MetaPower es de 4'45 hay una hay una enorme diferencia numéricamente hablando es un centímetro completo de distancia de mayor distancia en esto en esta en la longitud de las vainas y esta culata es más larga y esto es una bicicleta que se tiene que sentir un poco más ledra esa agilidad que tanto ha costado que costó durante tantos años entender que alrededor de este número mágico del 4'30 es donde estaba la mejor sensación de maniobrabilidad de una bicicleta y vemos que prácticamente todas las marcas se apegan a esto hay algunas que están aún más cortas con 4'30 y otras que están con 4'35 por ejemplo 4'35 es una Megatower pero vemos acá donde pudiésemos pensar que esta es una bicicleta donde se apresuró su ingeniería tiene un centímetro de culata más largo y es una bicicleta que se tiene que sentir mucho más ledra más lenta más difícil a la hora de maniobrarla aún comparándola que vemos que tiene un ángulo del tubo de dirección mucho más agresivo pero son tienen prácticamente el mismo recorrido y es más o menos la misma intención entonces vemos que desde el punto de vista de ingeniería se ha hecho difícil o se hizo difícil en un primer momento acercar los puntos de anclaje de la plataforma del triángulo trasero para poder igualar las sensaciones que daba una bici análoga con la IBAI estábamos conversando de que Specialized está bastante avanzada en esto pero sí y no yo veo yo lo veo distinto yo veo como que desde el punto de vista de ingeniería para actualmente con la plataforma de suspensión trasera que ellos tienen para poder conseguir una longitud en una rueda 29 una longitud alrededor de este número que yo he dicho que es el número mágico el 430 435 o 430 vemos que la TurboLeo SL lo pudo conseguir pero cuando nos vamos a la TurboLeo nos damos cuenta que es exactamente igual el caso de la Metapower de Comenzal es una culata mucho más larga es una culata que tiene más de un centímetro de largo que la TurboLeo SL por lo tanto estas dos bicicletas se tienen que sentir diferentes yo esperaría que para nuevos modelos de la TurboLeo este pequeño problema de ingeniería sea resuelto entonces una de las partes o de lo que más me ha llamado la atención cuando me puse a revisar las geometrías de estas bicis es que justamente que la culata no o les ha costado mucho colocarla a la con la misma el mismo largo que la que la culata de las bicis convencionales y que posiblemente esto sea responsable de esa sensación de las IBEX que es una bicicleta que gira con un poquito más de dificultad que requiere un poco más de de movimiento del tronco de de lo que yo he dicho que es esa acción atlética a la hora de de cruzar la bicicleta y que la razón sea posiblemente el la dificultad para igualar las geometrías de la bicicleta análoga con la IBEX entonces la pregunta que sale que surge acá es entonces cuál es la IBEX que yo necesito hay IBEX en este momento en el mercado que tengan ya una geometría más actualizada que se sientan ricas que se sientan ágiles que se sientan cómodas sí la respuesta es sí definitivamente la segunda pregunta sería qué qué quiero yo una IBEX de bajo peso o una IBEX de un peso digamos ya relativamente convencional alrededor de los 20 kilos un poco más o me voy por las IBEX súper ligeras que están comenzando a salir eso depende muchísimo hay un un análisis que hacer que es también más recorrido poco recorrido ya las que son livianas o la que es liviana porque no tenemos mucho exponente en eso es una bici con una bici de trail no es una bici de enduro agresivo y eso se va a notar finalmente en el andar ahora lo que uno va a aprender a hacer incluyéndome es esperar poder llevar la bici más agresiva con motor porque básicamente para bajar siempre va a ser más rica no vamos a tener el problema de arrastrarla hacia arriba y para abajo podemos perder cierta agilidad pero vamos a ganar la suavidad en mucho ahora también he tenido la posibilidad de probar la Crafty que es la bici no tan agresiva de Mondraker y son muy diferentes muy diferentes se nota mucho la agilidad sobre la bici para moverse de un punto a otro más rápido al ser bici pesadas no se pierde tanto control sigue siendo bici suave porque básicamente los 23 o 25 kilos hacen que la rueda vaya a pegar al suelo y en geometría son bastante similares así que por ese lado también se mata un poco ese mito de que mientras más recorren más suave creo que esta bici ya tiene la gracia de ir bien pegada al suelo mientras taiga un shock que aguante bien ese formato deberían andar bien no solo buscaría la que más recorro exactamente una de las cosas y de lo que hemos conversado ya en varios conversatorios es la tendencia que se ha tenido inicialmente a apresurarse a comprarse bicis en duro super en duro porque justamente comenzaron a llenar el mercado de este tipo de bicicletas resulta que tal vez una gran cantidad de riders lo que van a sentir es una bicicleta un poco más difícil de manejar que requiere un poco más de fuerza muscular para manejarla y es una bicicleta que en la mayoría de los casos las sensaciones que produce son un poco más muertas es una bicicleta menos popi menos ágil menos viva se traga completamente o mucho más la sensación de terreno es una bicicleta que para saltar es un poco más lerda porque esa suspensión trasera y delantera se come el precargado que nosotros hacemos antes del salto y bueno finalmente hemos visto y lo conversamos hace un par de conversatorio que tal vez la mejor bici para la mayoría de las personas sea una bici de trail alrededor de 130 140 hasta 150 milímetros de recorrido y efectivamente yo también vaticino que las próximas e-bikes van a darle un mayor foco a este a este segmento del trail y pues bueno vamos a ver las e-bikes están evolucionando súper súper rápido y yo estoy seguro que casi todo lo que estoy diciendo en este momento se va a invalidar dentro de dos o tres años y vamos a tener bicis que ni siquiera soñábamos que podían existir así que es cuestión de ver lo que nos trae lo que nos depara la ingeniería del futuro entonces los puntos a considerar una cosa que quería comentar es un poco no tenerle miedo a que la bici pese mucho o poco de verdad son bicis que uno se adapta a manejar si bien puede llegar a ser algo un poco diferente a lo que uno está acostumbrado en la bici normal uno se va a adaptar uno se va a anticipar bien uno va a saber doblar bien uno va a saber saltar bien todo va a evolucionar al final es como me imagino cuando uno aprende a andar en moto no o sea cuando uno se usa una moto es otra cosa nada que ver pero después de andar un tiempo y uno empieza a encontrarle la mano por decirlo de alguna forma entonces creo que esta combinación hoy ya nos están vendiendo atributos y es muy muy válido porque de verdad yo he tenido la posibilidad de probar Taji Bikes y probé la SL y la verdad que es otro tipo de bici eléctrica pero pero si también me doy cuenta cuando uso otras de que puedo probar cosas nuevas de que se puede improvisar mejor como una bici de largo recorrido que se puede saltar cortado sin preocuparse de cómo caer solo avanzar entonces creo que es una lectura interesante que dar y mirar la geometría como en la bici normal es muy importante no creo que que hay algo que dejar de lado porque acá sobre todo podemos toparnos con bicis que están mucho más atrasas que otras sí eso es completamente cierto sí la conclusión a la que yo quería llegar es que posiblemente lo que más tenemos que ver es que si la geometría de esa bici se parece a la geometría que nosotros estamos buscando más que peso más que potencia más que batería podemos tener una bici con una gran potencia pero que se siente mala se siente mal se siente lerta se siente difícil se siente inestable o podemos tener una bicicleta con una gran capacidad de batería pero que no nos no nos acomoda bien entonces yo personalmente pienso que de las primeras cosas que tenemos que ver antes de considerar reírnos por el motor más moderno por el motor de esta marca o de la otra es considerar si la geometría de esa bici se parece a las geometrías de las bicis convencionales que tardaron tantos años en llegar al punto que se sienten actualmente que son una maravilla y creo para mí y es digamos la conclusión a la que quiero llegar en este conversatorio es que la geometría de la bici es fundamental y debería prelar en nuestra decisión junto o hasta un poco más que el tema de la potencia de la batería y del peso entonces como dije ya hace un rato una bici de mala plataforma con mala geometría se va a sentir mala con e-bike o se va a sentir tan mala como una análoga vamos a subir más rápido pero vamos a subir con malas sensaciones y por supuesto que vamos a bajar con malas sensaciones entonces me parece que lo primero que tenemos que pensar y jamás olvidar al comprar una bici sea convencional o sea una e-bike es la geometría comparto ese punto ahora si es difícil es una difícil de visión generalmente uno se sorprende por cómo te llevan para arriba pero eso va evolucionando y nos vamos a dar cuenta de que en el tiempo vamos a querer exigirle más y hay realmente que se van a ver otras diferencias exacto si realmente vemos un bici equipaje un shock básico con este nivel de peso que tienen esas bicis si se calientan más rápido por lo tanto un shock con más prestaciones de todas maneras va a funcionar mejor y importante también el seteo de este tipo de bicis porque estamos hablando de bicis 10 o 15 kilos más de que una bici normal y claro tener ojo yo soy un defensor de que cuando nos hablan de cuánto es la batería una batería de 500 que la gastó echando la mano intermedio son muy pocos generalmente eso se gasta mucho porque uno anda todo el rato exigiéndolo cuando uno lo usa a un nivel intermedio bajo es muy difícil gastar esa batería antes de que han muerto de brazo creo que por ahí el tema del peso es cosa de tiempo la geometría parece ser cosa de tiempo pero aquí hay mucha ingeniería detrás la batería está o sea el peso va a venir mucho muy relacionado al peso del motor y la batería que hoy queda el problema pero la geometría aquí necesitamos soluciones soluciones de ingeniería que que no para el parecer no han sido tan simples no definitivamente no lo han sido y fíjate que que todas estas bicicletas de segunda generación aún de la misma marca vienen intentando parecerse lo más posible a la bicicleta que le dio origen casi todas las marcas tienen una e-bike con una análoga que es su igual y creo que para estas segundas generaciones en algunas bicicletas y en la tercera vamos a ver que esas geometrías son prácticamente idénticas entonces vamos a ver que han podido solucionar esa dificultad de colocar los puntos de anclaje en los lugares correctos y creo que es un muy buen momento para empezar a ver con buenos ojos a las e-bikes sí creo que de todas maneras es una realidad que no nos vamos a dar ni cuenta el próximo año cuando vamos a estar andando mucho más en i-bike que nada pero pero bueno estos son nuevos desafíos lo entretenido de estos que definitivamente se puede llegar al auge antes no se llevaba de nuevo matar ese mito de solos para flotos y nada mirar hacer esta análisis completa las cosas yo creo que ahí está que está la clave porque a veces nos van a vender o se transforma algo en un marquetero y hoy día básicamente puede haber un lanzamiento de i-bike que solo estable el peso de la bici pero al andarla se va a notar la diferencia de todas maneras de todas maneras claro me ha llamado harto la atención y que de verdad no sé hacia dónde va el tema de la horquilla doble pletina como que es algo que a mí estéticamente no me gusta y no sé si se necesita una horquilla doble pletina habría que ver bueno tal vez el que hace descenso y depende de una camioneta hoy día puede saltarse ese formato y puede hacerlo en un bici y él podría hacer pero no sé no le veo mucho al tema de la doble pletina que la estoy viendo como común en algunas bicis que están saliendo así bueno yo pienso que esas bicis se apresuraron porque cuando en el mercado acaba de salir una Rockshop Set de 190 milímetros como que pierde sentido porque la Kenewo también tenía una doble pletina una Boxer pero de 190 igual entonces comienza a perder sentido para qué necesitas una doble pletina si lo que posiblemente máximo vas a ganar es un centímetro de recorrido pero habría que comparar y yo no no lo he hecho en este momento qué tan menos rígida es una set por ejemplo con una Boxer y lo otro es qué tan rígida la quieres y para qué y en qué circunstancia una de las cosas que a mí me llamó mucho la atención tanto en la Fox 38 como en la set de Rockshop es que la rigidez en el sentido anterior y posterior de la horquilla es prácticamente igual en el modelo anterior en este caso la Lyric o la Fox 36 y la razón es que hay un punto donde la horquilla es demasiado rígida para que sea cómoda en este caso la set y la 38 tienen aumentos de la rigidez torsional y aumentan la rigidez lateral pero pero la rigidez anterior-posterior es prácticamente la misma entonces pienso que la razón de que la razón que existe de ponerle una doble pletina a una IBA es simplemente por la rigidez yo creo que no lo comparto no estoy seguro creo que que se apresuraron en sacar bicicletas de muy muy largo recorrido sin que la tecnología de suspensión a los acompañada y ahora tienen estos híbridos extraños que son que parecen bicicletas de downhill pero se usan para pedalear y son IBAIs entonces yo creo que eso es una es un momento histórico que va a desaparecer y eso no lo vamos a ver más hay poca justificación a mi parecer de colocar una doble pletina con una set de 190 milímetros no sé qué te parece yo la verdad no tengo ese gustito tampoco lo he probado pero pero comentaban algunas de las fotos que hemos subido estos días de que le pusiéramos una doble pletina a la a la ley LR y la verdad que no no me llama nada y estéticamente se puede asumar mucho porque además se cambia la geometría la doble pletina si te levanta la bici si además además a pesar de que la puedes regular bastante pero si te la levanta entonces ahí sería cuestión entonces de ver numéricamente geométricamente cómo te queda esa bici si esa bici nuevamente es una bici tan levantada con que te echa el peso tan hacia atrás se siente bien o no o sea buscando simplemente más recorrido tal vez pierda agilidad tal vez pierda otras sensaciones sí es de esperar eso pero bueno esto es parte de este desarrollo es parte de llevarla a niveles como de moto y ahí aparece también gente esto bueno la idea que habré mucho en mercado invita a gente de distintos formatos a poder conocer el montando de alguien que está partiendo una bici más segura como puede ser una bici con más suspensiones y más suave va a aportar y el que viene de la moto seguramente va a querer buscar algo similar y eso es algo que esté 100% pegado al suelo sí eso es un buen punto tal vez llama a un grupo diferente sí también puede ser pero claro en mi experiencia mientras más se parezca al manejo de la bici normal más cómodo es estamos de acuerdo y ese sería creo que en combinación peso-geometría potencia y batería para mí son un poco irrelevantes para el nivel de ciclismo que nosotros le exigimos si nosotros anduviéramos cuatro horas y siempre se nos acaba la batería entremos en otro pero no creo que el tema de la batería generalmente se va en niveles topes no no sacada muy común aquí preguntan es tan importante el real seat en una e-bike es fundamental como en todo creo justamente estábamos hablando de eso sí déjame regresar yo creo que a primera instancia no va a parecer no afectar porque uno va a decir está 17 para arriba pero cuando andai una hora o dos horas sobre la rueda de atrás se nota mucho la diferencia cuando la bici tiene una geometría o actualizar sí y sobre todo del tubo ¿por qué? porque pensemos una cosa la geometría de las bicis en dureras actuales está realmente pensada en dos fases uno simplemente este elemento que está acá que es para subir cuando vamos bajando esto no existe el ingeniero piensa que esto no está en ninguna parte no existe cuando estamos bajando y eso es cierto pero cuando estamos subiendo es fundamental entonces la bici se piensa primero en su capacidad para el descenso y posteriormente se le intenta acomodar una distancia lo más cómoda posible para la mayoría de las anatomías de acuerdo a la tendencia actual en geometría de dónde debería estar este sillín con respecto a nuestro manubrio por ejemplo y esto es algo que se decide después que tú desarrollas todo el sistema para hacer una buena bici bajando bueno pensemos también que este ángulo no solo afecta el pedaleo este ángulo corre la línea o esa vertical de la bici hacia adelante y genera más espacio y más libertad para los ingenieros para poder meter las ruedas y que esto quede todo mucho más compacto y uno tenga dos bicis muy largas o muy deformes sí pero estamos hablando del ángulo real y por lo menos en esta bici el ángulo real caería un poco más perdón el ángulo real es un poco este que está acá es un poco más más empinadito en comparación con el ángulo verdadero que trae el sillín si al final el ingeniero va a tener cierta limitación porque tiene que colocar el dropper por lo menos hasta acá pero después y vemos lo vemos en una gran cantidad de bici este final del tubo lo desplazan hacia adelante entonces sí es cierto es un punto que es importante a la hora de hacer el diseño del linkage aquí atrás pero lo que realmente es válido es la relación entre el motor y el botón bracket con dónde se va a anclar nuestro sillín y es el que nos va a dar la posición a la hora de pedalear y a la hora de descender esto simplemente no existe y estoy seguro que de esa manera se están diseñando las bicis actualmente sobre todo las endureras piensa primero en cómo se va a comportar bajando y después dice bueno ahora vamos a colocarle un tubo de sillín que debería estar más o menos como por aquí vamos a ingeniárnosla de ver cómo colocamos un tubo lo suficientemente largo y en qué posición para que nos quede cómodo para pedalear entonces sí definitivamente es fundamental y eso debemos verlo debemos pensar en ángulos reales aproximadamente 74 hacia arriba en los nuevos modelos hay otros ángulos que son un poquito más más empinados en algunos diseños pero más o menos están por ahí para una bici de un reach de 450 460 en talla M más o menos es fundamental la verdad que se nota se nota la diferencia del pedal en la IA y sobre todo cuando ya la pedal hay harto cuando no solo subí una vez para subir rápido sino cuando ya está yendo alto rato llega un punto en que cargarle a la IA sobre todo cuando vaya a tener que ponerle más pierna por conservar la teoría por ejemplo ahí se nota mucho la postura otra cosa que comento también es el largo culata que lo hablamos recién la idea es que se parezca mucho a una IA normal y eso es clave que el largo culata se acorte a los niveles de las bici actuales vemos varias IA que ya lo tienen más largo como comentábamos como la comparación de Specialist y acá dice ¿qué sentido tiene la Super en Duo Gravity 27 y medio y no en 29 como la que neó? lo que hablábamos también recién la impresión que da eso es que aún falta desarrollo para poder hacer toda esa nomenclatura que significa esto en términos de números de los pesos y la agilidad yo creo que no que no logran llevar las marcas yo no logro llevar la 29 por ejemplo en una propuesta como la que neó como Specialist que está buscando bajar peso seguramente para lograr lo que lo que tienen en términos de peso con una rueda 29 se les dispara no sé de subir unos dos kilos por lo menos tal vez en pura rueda o en materiales y yo creo que por ahí viene el tema de las bicis de enduro creo que hay otro tema pero al menos en eléctricas creo que va por ahí con el tema de lograr toda esta nomenclatura que al menos yo siento como un traque lo hace muy bien olvidándose un poco del peso aunque igual ya tiene una propuesta con la Crafty que es el modelo de enduro en carbono por 19 kilos ya buenísimo Tomás mira tengo un pequeño una pequeña emergencia acá en la casa te dejo te dejo la presentación montada te la dejo acá y me despido abruptamente tranquilo no hay problema gracias gracias a todos te dejo la presentación si quieres responder alguna otra pregunta y cuando quieras terminado terminas muchísimas gracias a todos y nos vemos el próximo jueves perfecto eso creo yo que es Carlin el tema de cómo insertar en la geometría todo este tema todo este no es enclatura porque no no es fácil y además sobre todo porque buscan estas prestaciones como disminuir el peso sí o sí que hoy día viene siendo un atributo muy importante pero a veces nos olvidamos de la geometría y se nota harto cuando manejas no sé si alguien tiene alguna otra pregunta Carlin veo que vamos por e-bike así que me parece muy bien oye muchas gracias a todos que suya no fue pero espero les sirva vamos a dejar arriba igual la presentación para que revisen es una presentación un poco diferente de lo que siempre miramos la idea que son números números sobre motor y batería y peso así que está bien bien interesante así que eso nos estamos viendo el próximo jueves que estén muy bien